Éramos 5 jugadores y no nos dejaron entrar a recibir la medalla, que después nos terminaron dando en una bolsita, creo que esas cosas son detalles que tienen que mejorar, porque éramos 5 jugadores del equipo que habíamos participado y que nos hubiera gustado estar ahí cuando Gerardo levantó la copa. Entonces esos detalles creo que hubieran estado buenos como hacen en la Champions, como hacen en la UEFA, o como hacen en el torneo de Liga, se entran todos los jugadores a recibir su medalla, porque más allá de que no jugamos, era importante estar ahí con el grupo y recibir la copa y estar en la foto. Le vi a Decio y le platiqué, le dije que tendrían que cambiar esa, si se puede, esa reglamentación, porque la verdad que somos 5 extranjeros nomás y que queden dos afuera.